Arranca los competidores de la cuarta competencia en off-frame par, la partida es bastante pareja, salta rápidamente por el centro de la cancha al 6, el caballo Love Lee a tomar la punta, ataca al 5, Potman se acomoda en el segundo lugar, en el tercero aparece Loyal Louie, en el cuarto intenta movilizarse Highly Knotted, que pasó al tercero, en el quinto por la baranda aparece Starlight Walker, luego lo viene haciendo por la parte Stena Wara junto al número 7, Loyal Louie, mientras que el 2, Toretto, se ha quedado en la última colocación, Love Lee está adelante en 22-3, el primer cuarto de milla, Potman está en el segundo, en el tercero Wara, en el cuarto Starlight Walker con algunos problemas, mejora bastante por fuera Toretto, más atrás se viene quedando el 4, Highly Knotted, en el penúltimo Loyal Louie, mientras que se queda Nancy Parker en la última colocación, van al giro de la última curva, pasó Potman, ataca ahora Wara por la parte Stena y también Toretto, cuando van a ingresar ya a la recta final de Go Free Party, por dentro se cuela Starlight Walker, dominando el 8, el caballo Wara presiona por la parte Stena, el caballo Toretto, y por dentro el 3, Wara está adelante, presiona Toretto para el segundo, pero está crecido Wara con el líder en estadística Miguel Vázquez, fácilmente dos cuerpos, gana Wara, segundo Toretto, tercero Loyal Louie, cuarto para Starlight Walker.